Música Nuevamente con ustedes aquí en nuestro programa El Show de los Huesitos, donde hacemos que la salud sea más entretenida, donde hablamos desde la prevención y de una forma sencilla, además amena y diferente, poder explicarle a usted que está en su casa, posiblemente en su actividad de la vida diaria, en el trabajo, en el deporte, evitar esas lesiones que se presentan que a veces son fáciles de evitar. ¿Qué hacemos acá? Explicamos la anatomía, la función, hablamos de ligamentos, tendones, músculos, algunas disfunciones, hasta las patologías osteomusculares. Y por eso tenemos a un amigo, a Giorgi, que es mi compañero de equipo. Giorgi, ¿cómo estás? Jorge, bien hermano. Yo contento. ¿Sí? Sí, porque estamos hablando del pie, la anatomía del pie. Qué bueno. Y hoy vamos a hacer un programa, Giorgi, donde vamos a integrar el movimiento desde lo que tiene que ser control motor, control motor arriba, arriba, conexión, ¿cómo es eso? Cuando tenemos movimientos del pie hacia arriba, hacia abajo, la rodilla, ¿cómo se integra eso? ¿Esos movimientos tienen nombre, Jorge? Tienen, exactamente tienen nombre, es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿me permite este ubico allí, Giorgi? Despacio, despacio. Perfecto, vea, pues por aquí, despacio, te voy a ubicar acá. Jorge, todos los programas acostados acá, ¿no? No, señor, no se puede, no se puede, solo algunos. Bueno, muy bien. Entonces, empecemos con la función, ¿te parece? Sí, señor. Bueno. Vaya a hacer cosquillas. Seguro que no. Jorge, habíamos hablado de los músculos, de los ligamentos, de las articulaciones del pie, ¿cierto? Los movimientos del pie, Giorgi, son hacia arriba, que se llama dorsiflexión, hacia abajo, que se llama plantiflexión. Yo te pregunto, Giorgi, ¿qué es mayor el ángulo? Para subir, como estoy diciendo yo, plantiflexión, que hacer dorsiflexión. ¿Para subir? Para subir, cuando yo hago plantiflexión. Sí. Muy bien. Jorge, pero hay gente que hace movimientos más corticos, ¿no? Pues yo conozco una señora que no sube tanto el pie. Es importante, si esta señora no sube tanto el pie, es que tiene una restricción en la musculatura posterior. Hay una restricción, ¿por qué? Porque posiblemente utiliza tacones durante mucho tiempo o le falta flexibilidad en la región posterior del muslo. Pero siempre nos dedicamos a que si falta flexibilidad, entonces levante la pierna, estire los músculos, estire hacia atrás, porque le falta flexibilidad. Pero muchas veces esa falta de flexibilidad, que pensamos que es patológica, es funcional. Posiblemente no es acá, sino que es en esta zona, en esta zona o en los dientes, en la masticación. La tensión que generan, estos músculos me están restringiendo la movilidad para el pie. ¿Tiene que ver con el pie? Oh, claro que sí. Claro que sí, Jorge. Yo menos mal no mastico ya. Ni siquiera no come, ¿cierto? Entonces, Jorge, no solamente dedicarnos a que nos falta flexibilidad y estirar esta musculatura y hacer esto hacia atrás, la escalerita. Entonces uno ve que la señora la pone a hacer un ejercicio en la escalerita para mejorar la flexibilidad. Y resulta que el problema que la señora tiene es que está sentada durante muchas horas con un computador que está rotado hacia un lado, con la torsión de la cabeza hacia un lado, generando unas tensiones que me restringen para el cerebro la posición de ubicación del pie. Entonces la señora, por ejemplo, subiendo una escala, probablemente se va a encontrar con la escala en su anatomía funcional, el pie debe subir y hacer dorsiflexión. Pero sin la restricción, la señora está sentada todo el tiempo, pasa mucho tiempo en esta posición, entonces hace esto. Su pie no identifica que esto tiene que estar por encima. No es la falta de flexibilidad, Jorge. Es un concepto de control motor, de esa ubicación en el espacio, que se va perdiendo cuando no hay actividad física. Las posiciones. Las posiciones o cuando hay dolor. Muchas veces tenemos un esguince que se trató mal y ya no hay dolor, pero se grabó en el cerebro una posición, una posición de movimiento, una marcha antálgica. Y puede volver a aparecer. Y vuelve a aparecer. Entonces grabó algo, quedó como una huella cerebral, un movimiento que no es saludable, que ya no es el tobillo. Va a ser la rodilla, va a ser la cadera o el dolor lumbar que se puede presentar. O el paciente presenta un compromiso cervical de falta de movilidad y se ve traducido en la anatomía del pie, en la mecánica del pie, Jorge. Ok. Por eso, vamos a hacer unos programas, Jorge, sobre la patología del pie, las disfunciones del pie. Hablamos de talalgia, alfacitis, una cantidad de enfermedades que se pueden presentar, pero no con el concepto de vamos a hacer trabajos ahí. Vamos a trabajar valorando el esqueleto, que es lo que está presentándose. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno, aquí lo que hacemos es orientar. No hacemos diagnósticos. Programa diferente, entretenido, para que usted tenga mejor salud. Jorge. Hasta la próxima. Dime, dime. Y si quieren consultar, en Artros. Claro, en Artros los atendemos. Eso. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.